Muy bien amigos de tu canal Tecnimotos.cdi ¿Cuál es el tema en este video tutorial? Bueno, como tú has podido ver en la miniatura hoy vamos a hablar del alternador ¿Cómo se genera la corriente? En realidad hay todo un campo teórico para explicar cómo se genera la corriente en la moto pero vamos a explicar desde un punto de vista superficial que todos podamos comprender de nada vale que nos compliquemos explicando cosas profundas desde el final no vamos a comprender vamos a algo sencillo primeramente piensa en esto ¿Cuán importante es el alternador de nuestras vidas? Uff, sin duda es muy pero muy importante imagínate esto a 10 kilómetros de altura un avión viaja por la noche tiene luz propia sus motores funcionan la pregunta es ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? ¿por qué tiene luz propia el avión? si estás a 10 kilómetros de altura no estás conectado a ninguna central eléctrica ¿y cómo es que tiene luz propia? la respuesta el alternador te das cuenta que el alternador es muy importante en nuestra vida siguiente ejemplo piensa en lo siguiente un barco en alta mar es de noche el barco está navegando se va de repente a Hong Kong al puerto de Hong Kong el barco tiene luz propia pero la pregunta es ¿por qué? si el barco no está conectado a ninguna central eléctrica que le esté proveiendo la corriente respuesta el alternador ahora imagínate tú con tu torito vayas estás viajando bueno, de una ciudad a otra estás andando de noche pero tienes luz propia ¿cuál es la respuesta? el alternador alternador entonces te das cuenta que el alternador es muy importante en nuestra vida ahora te voy a pasar a explicar cómo es que se genera la corriente aquí yo tengo un motorcito ya este es un motor voy a acercarme un poco más como tú puedes ver yo aquí tengo un alternador ya este es un motor que está digamos desarmado para el efecto que yo pueda explicarte aquí cómo se produce la corriente en la moto primero cuando nosotros vamos viajando por la ruta de repente se te cruza un perro y tú le tocas después el timbre ya vas gastando la corriente en el momento en que tú presionas tu botón de arranque se mueve tu arrancador ¿y qué ocurre? se gasta la corriente la corriente es decir, la carga de la batería ¿de acuerdo? uno de los elementos que más carga de la batería gasta es la es el arrancador entonces inteligentemente los ingenieros que han hecho las motos que han hecho las máquinas han ideado un sistema ¿para qué? para que justamente tu batería reciba carga constantemente porque esta constantemente también está gastando corriente por decirlo ¿no? sobre todo en las noches porque en las noches prendes luz en las noches tocas claxon se te apaga la moto prendes la moto o sea estás gastando más corriente durante la noche ¿cuál es el sistema que hace que la batería reciba una carga constante? es justamente la del arrancador ahora ¿cómo es que se produce la corriente? muy bien yo aquí tengo en mi mano una volante magnética ya esta es la volante magnética de una Torito Bayas ¿de acuerdo? ahora el ejemplo que yo te estoy explicando acá si tú eres digamos tu moto no es Torito Bayas tu moto es TBS de repente o de repente es una moto china y como has visto en la miniatura del video de cómo se genera la corriente no, tú quieres saber el principio de funcionamiento de la alternadora es igual ya es igual eso funciona igual un embobinado que en este caso son son 18 bobinas para este tipo de moto que es un alternador trifásico tienes acá un en este caso es el el rotor ¿ya? ¿por qué rotor? porque esto es lo que gira justamente ya y internamente tiene unos imanes ya esto va colocado acá encima ¿de acuerdo? y en el momento en que la moto va funcionando esto está girando esto gira constantemente gira esto ya entonces como estos son unos aquí internamente van unos imanes ya estos imanes que están aquí inducen a este embobinado y es así que se produce la corriente ahora la corriente que produce este embobinado al ser excitado por los imanes que están aquí al giro del al giro de la volante produce una corriente alterna ya pero la batería necesita una corriente continua entonces necesitamos otro elemento aquí este elemento que es un regulador rectificador entonces el alternador produce corriente el selenio regula y rectifica la corriente ¿por qué decimos regula y rectifica? uno regula porque la batería solamente puede tener puede llevar en condiciones normales en moto parada 12,5 volts tú aceleras a media caña esto llega a 13,5 volts tú aceleras un poco más como a 5.000 revoluciones y esto llega a 14,5 volts entonces el trabajo de regular hace este elemento al que se le llama comúnmente selenio pero su nombre técnico es regulador rectificador ya hablaremos de esto en otro video ahora bien la cantidad de corriente ya la cantidad de corriente que se produce va a depender de la velocidad del giro de la volante en este caso si la moto está en ralenti normalmente este recibe una cantidad de 12,5 volts mientras tú aceleras a media caña ya llegaría a 13,5 y tú aceleras mucho más y esto debería subir a 14,5 volts ya ahora pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando pasa mucho más de la corriente? ah esa es una muy buena pregunta y ese punto lo explico en otro video y bien amigos quiero decirte que ya estamos en facebook en la descripción del video y en el primer comentario fijado te estaré dejando el enlace Miguel Ochoa se despide te agradece y te dice muchas gracias por ver este video hasta la próxima